El Realismo ¿Y me puedes decir cuál es su novela más destacada? Pues mi novela más célebre es llamada Pepita Jiménez y la escribí en 1874 ¿Y me podría explicar un poco sobre ella? Sí, claro. Fue mi primera novela y trata sobre un joven seminarista llamado Don Luis de Vargas que regresa a su pueblo natal para unas breves vacaciones allí, antes de pronunciar sus votos. Allí se encuentra con su padre, Don Pedro, que se dispone a contraer nupcias con la joven Pepita Jiménez de 20 años y vida de un octogenario. ¿Y su novela más destacada, Don Luis? La mía se llama Cuesta Baja. Suena interesante. ¿Me puedes decir sobre qué trata? Trata sobre una novela corta que la realizo sobre una rememoración de ese mismo y de su casamiento de la mano de un personaje llamado Narciso Arroyo. Es más, un relato fuerte, sabor autográfico, en el que narro milimeranos juveniles, en la finca familiar de Carreño. Con sus padres, el contacto con la naturaleza, los problemas de salud, la crisis, de conciencia. Y lo primero es Carreño Amoroso. Y bueno, por conocerlo un poco mejor, ¿me puede decir otros que hay en los que ha escrito usted? Pues varios, ensayos, relatos, cuentos, ¿sabes usted? Pues sobre el cuento, el teatro, las poesías, los artículos y los ensayos. Pues bueno, don Juan, muchas gracias por estas preguntas. Y... Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.